Directamente desde Tulum, ella relajada, tomando el sol, mientras uno acá en la cocina, disfrutando de lo que hay. Con nosotros el día de hoy, aquí en De Mañana, Sheila Rojas. Hola, ¿cómo estamos? Sheila, buenos días. Relajadita y tranquilita directamente de la playa de Tulum, por Dios. Bueno, sí, desde aquí, disfrutando, pero también estoy en la cocina, Carlita. También estoy en la cocina. Ok, escúchame, mira, Sheila, el día de hoy, Metiche, ¿quieres decir algo? Sí, buenos días, Sheila Rojas, ¿cómo estás? Después de muchos años, más adelante, en verdad, mentira o rumor, vamos a aclarar varios puntos. Pero un ratito, ¿por qué eres así? Ay, no, no, Metiche. No, me da bien, me da la cocina. Más adelante, más adelante, pero ahora estamos con Rafael Fernández, que nos va a hacer más vaceras, o Copa y Huancaina, para que Sheila Rojas lo pueda hacer también, para no sé si Winston o algún otro pretendiente que nos va a aclarar más adelante la situación. Está en bikini Sheila, me muero. Está escuchando, está escuchando. Después hablamos de Sir Winston, buenos días, Rafael. Sheila, hoy aquí en la cocina de Xtreme, Rafael nos va a preparar lo que de repente extrañas allá en México y quieres prepararle a tu flaco. La riquísima huancaína tan clásica de nuestro país y nos copa. El día de hoy, ¿qué hacemos, Rafael? Es que es súper, súper fácil de hacer. Ahora la vamos a hacer sin leche y sin queso, solo con pura proteína, ¿no? Clara de huevo. Ay, Sheila que entrena, debes consumir bastante proteína, Sheila. Vamos a ponerle... No, yo soy malísima para hacer dieta, se los juro, Carlina. No puedo, y menos aquí en México, se me hace muy difícil la comida, es muy rica también. Yo como de todo, la gente piensa que no, que yo hago dieta, pero yo como de todo. Lo que sí trato de cuidarme con la comida, no comer tampoco, pues, 20 tortillas, ¿me entiendes? Pero me gusta, yo creo que uno tiene que comer balanceado. Pero Sheila, yo me imagino que tú allá debes extrañar horrores la comida peruana que es tan rica. No, no, o sea, de hecho, ahorita que estuve en Perú, mi maleta de regreso eran puras cosas peruanas. O sea, salsa, la bocaína, de verdad, es que me traje todo lo que pude para poder tener ese sabor peruano que puedes hacer. Y no lo consigo muy fácilmente, la verdad. Sheila, hay ya. Sí, y como la comida peruana no hay, la comida peruana es muy rica, pero obviamente la peruana es la number one. Sheila, te hemos visto que hay una señora que te cocinaba en casa, pero en algún momento tú has cogido algún elemento de la cocina para hacer algo, que sea preparar arroz. No, sí, a mí siempre me ha gustado la cocina, pero como en realidad no tenía tiempo, hay que dedicarme el tiempo a la cocina. A mí me encantaba, pero a las veces que he intentado hacerlo me salía cualquier cosa, no me salía, me salía horrible la comida. Entonces, como que decían, no, la comida no es lo mío, pero ya ahora que tengo, de hecho, un poco más de tiempo y todo, he aprendido a cocinar. Y en algún momento, si quieren, les voy a mandar un video de lo que yo preparo. O sea, sé varios platos mexicanos, o sea, que les voy a mandar un video. Yo prometo para que vean que sí cocino, porque no lo pongo muchas veces en mis redes, pero sí cocino. Y me sale muy bien. Bueno, acá tenemos de una manera práctica preparar la guancaína. Y en la licuadora hemos puesto dos scoops de proteína. El string, que son ocho claras de huevos, es fácil, el ají amarillo, dos paquetes de galletas de soda, la que ustedes quieran, ¿no? Y esta es la base también para la copa, que es bien fácil de hacer. Entonces ahí licuamos todo, le eché un poco de sal, la sal es la que quieran. Y van a decir, oye, pero ¿cómo no llevas leche ni queso? Es muy fácil, la textura se la voy a dar con un poquito de aceite, nada más. Ahí está, práctico y rápido, Sheila, para que no te compliques. Pero un poquitito de aceite. Y Sir Winston puede probar la riquísima guancaína de tus manos. Si es que está con Sir Winston, eso lo vamos a hablar más adelante. Realmente, en verdad, mentira o rumor, vamos a agarrar muchos puntos acerca de lo que ha pasado en la vida de Sheila Rojas en un año, realmente. Sí, imagínense, con ustedes no hablan hace mucho tiempo, así que, pues imagínate. Dios mío, ya teníste aquí y ahí qué miedo, ¿verdad? Además, es la primera vez que te conectas aquí en De Mañana, Sheila, y no te imaginas, tenemos un papelógrafo de preguntas para ti. No, no, me lo imagino, me lo imagino, pero, ok. Y como tú sabes... Estoy lista, invitaciones de café y todo. Como tú sabes, Metiche, hace tres días viene haciendo su tarea y ha buscado entre sus recuerdos sus agendas del año 2012, 2013, porque tiene muchas preguntas que hacer también. Carla, basta. Así es, ya está, ya está la guacaína, vamos a echar un poquito acá de la papa para probar. Está bien. Mira la papita ahí, qué rico. Full proteína, ¿no? Y vamos ahora a ir con la copa, que es bien fácil de hacer. Lo único que tenemos que hacer es... Yo me voy, este, a inmolar por ti, a sacrificar y voy a probar la papita de la guacaína mientras que Rafael prepara la copa. Adriana, también prueba, por favor. A ver, ¿qué tal estamos? Estamos con Sheila, Adriana Quevedo, nuestra compañera también de De Mañana, para que la saluden a Sheila. No quería apabullarla por acá, no, Sheila, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hace mucho tiempo. ¿Qué tal? Así es, no hablamos de mucho tiempo, es verdad, bienvenida al programa. Sí. Ahora te vamos a preguntar... Mira, oye, hijita, ¿no ibas a probar una nomás? Ya va como ocho, papita. Está probando por Sheila, por Sir Winston, por Ángela Curich, por Antonio Pavón, por Antonito. Yo voy a querer saber más adelante, Shea Shea, te queda linda esa camisa, esa camisa es de Sir Winston. Eso lo aclara más adelante, Adriana, lo aclara más adelante. Eso me lo dice ya, porque está lindo el modelo. Sí, vamos con una llamada para los sobres mágicos de mañana con Rosa de Surco. Buenos días, Rosa. Rosa, ¿cuál es la frase del día de hoy? ¿Qué tal? ¿Me estoy llamando? Sí, sí, sí. Ay, no he llamado. Besos, besos. ¿Cuál es la frase, Rosita? Ya, la frase es, cierro divirtiéndome de mañana con Carla, Adriana y Metiche, por supuesto. Perfecto, Rosa, ¿cuál sobre eliges el día de hoy? A ver, amarillo, naranja, rojo o celeste. Yo me voy un poco por el lado de la, de la, de la, de la, de la, de esa, de ese cítrico, de esa fruta, así, de ese juguito, ¿me entiendes, no? ¿Cuál es el sobre? Cuenta de tres, dos, uno, Rosa, ¿cuál sobre escoges? Y ya, dime, soplame, pues, porfa. Ya te soplé, cítrico, cítrico y hay una, hay una gaseosa también, hay un jugo de, ahí estoy, ahí estoy, mírame, mírame, Rosa, el surco, ya, a la cuenta de tres, dos, uno, ¿cuál es el sobre, Rosa? Rosa, ¿cuál es el sobre, Rosa? ¡Naranja! ¡Naranja! A ver, vamos a ver, a ver, vamos a ver, aquí, 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 rapidito, ¿y qué hay? ¡El oro! Me das dos nombres de secuencias del programa para que puedas llevarte tu pack de útiles escolares, secuencia uno, Rosa. La picantita del espectáculo, y caros y directos. ¡Perfecto, Rosa, te llevaste tu pack de útiles escolares hasta surco, un beso, y sigan llevando porque hay más packs. Ahora sí, mi querida Sheila, vamos a preparar la copa y lo que decía Rafael es que es la misma base de la huancaína que preparamos. ¿Qué le vas a adicionar? Dijita, perdón, tengo que decirlo, ¿no? Casi se me han caído los dientes con esta huancaína. ¡Riquísima! ¡Uh! La están, la están provocando a Sheila que esté en Tulum. Pero está fácil para que llegue a la agua también. Es súper fácil, ya, ahora, lo único que eché en la base de la huacaína, eché el huacatay, maní, y un poquito de galleta de vainilla. Un poquito de galleta de vainilla. ¿Cómo la prepara Sheila? Sheila se ha llevado ajíes peruanos en su último viaje, pero yo no sé si los prepara ella o los prepara la señora que trabaja con ella, porque yo no le creo a Sheila que cocine nada. No, recién voy a... No, me traje los ingredientes, y te juro, y te soy reconta, sincera, que recién voy a aprender a hacer lomo saltado y papa a la bombaína. Sheila, y a Sheila. ¡Mírala! Hagamos una cosa. Esos tres platos quiero aprender a hacer, así que estoy aquí. Hagamos una cosa para que todo el Perú te crea. Lo cocinas, lo pones en tus redes, nos etiquetas, y lo compartimos, ¿te parece? De verdad, de verdad, de verdad que sí, lo voy a hacer. Escúchame, ahora te vamos a decir... Y es una misión que quiero hacer, o sea, lomo saltado, papa a la huacaína y ají de gallina. Voy a empezar con uno, con uno, sí les etiqueto. Tú no te preocupes, Sheila, porque nosotros de acá de Xtreme te vamos a mandar la receta de la huacaína y la ucopa. ¿A dónde? Bueno, nosotros tenemos una oferta ahora. ¿A dónde vamos a mandar qué? ¿A dónde? ¿A qué? ¿Vamos a mandarlo a México? A su casa, pero mira. ¿A dónde vas a mandar? Sheila, pásame, le voy a mandar a su casa entonces. Pásame para mandarlo por... Aguadalajara. Aguadalajara. Sí, la oferta de Xtreme estamos en arroba Xtreme Perú y se compra dos pomos grandes y el tercer otro ya es totalmente gratis. Obviamente, ahora se va hasta México, ¿no? Se van tres pomos a México. ¡Órale! Va todo el mundo. Me encanta, me encanta. Muchas gracias, Ramón. Oye, gracias. Por tremenda...